Miren, las oportunidades aparecen y los sueños se alcanzan para aquellas personas que los buscan. Así nos lo demuestra el periodista Roberto Sánchez con la siguiente historia. Fútbol. Se para frente a la número 5, va a levantar la visual, buscando un compañero desmarcado, buscando el primer poste. Mucha pasión y orgullo masculino de por medio. ¡Vuelta! 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 Pero acá, manda la mujer. ¡Vuelta! 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 Al principio era así como, a veces uno no es porque dude la capacidad, ni el hecho de que sea mujer, vea, si no más bien, uno está acostumbrado a ver una cuarteta o una tripleta llena de hombres. Ajá, y al principio fue como sorprendente. ¡Vuelta! 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 No sé como un sueño así de decir, ah, yo quiero ser árbitra, sino que yo jugaba en los intramuros del instituto, pues, y un compañero árbitro un día, pues, me invitó. Y mi primera respuesta fue no, ¿verdad? Le dije, no, a mí no me gusta que me griten. ¡Vuelta! 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 Pues realmente es una bendición el poder contar con personas como, como Liduvina, pues, humanitariamente es una persona muy noble, luchadora, agarrida, un ejemplo a seguir dentro del arbitraje. Vemos de que el campo se está abriendo, pues, y la oportunidad para ellas debe de ser igual que para nosotros. Pero cuando los 90 minutos de fútbol terminan, Cibeles nos demuestra su faceta en Fuera de Juego. Soy licenciada en Cuentaduría Pública. Aparte de eso, pues, me gustan mucho los negocios, siempre me han gustado muchísimo. Me dedico, tengo un salón de belleza, que es, pues, acá donde estamos. Igualmente, pues, tenemos un negocio familiar. Garabocu 1 por 0. Estamos en el centro de entrenamiento del Club Atlético Boca Juniors en Ezeiza. Me gusta verlos, pero tal vez no como lo ve la mayoría de personas, ¿verdad? No lo veo por ver quién gana o algo, sino que más que todo por ver el trabajo arbitral, más que todo la ubicación o el manejo del partido que ha tenido el árbitro en ese momento. O sea, si le han dado situaciones difíciles y cómo las ha podido solucionar. O ella lo trae, yo siento que tiene carácter, tiene autoridad, se hace respetar. Entonces, todo eso es que yo como que todavía no lo entiendo de dónde lo sacó. De repente, pues, nos hacen por ahí algunos insultos que a veces sí como que molestan un poquito, que son demasiado fuertes. Pero las satisfacciones son más, realmente son más. Creo que si no hubiera sido por el arbitraje, pues, no sé realmente si alguna vez hubiera tenido la oportunidad de salir del país. Tuve la oportunidad también de compartir con el señor Pierluye Colina, quien es un referente, pues, para todos los árbitros, creo, a nivel mundial. Pues, considerado por muchos el mejor árbitro que ha habido en la historia. Creo que, indiscutiblemente, sea mujer o hombre, el respeto de uno como jugadora hacia los árbitros es igual. Ustedes pudieron apreciar ahora, en un partido de cuartos de final, profesional, pues, y que una mujer lo lleve es bastante complicado, digámoslo así. Pero ella hizo bien su trabajo, con carácter. Mi meta es poder ir a un mundial mayor, esperando en el futuro, estoy trabajando para eso. Creo que cuando uno trabaja duro, pues, hasta que de verdad, cuando uno lucha tanto, hasta que la vida le dice, está bien, toma, aquí está lo que tanto pedís. Abrir el periódico. Y ver el nombre de mi hijo. En grande. Debería estar acostumbrada. Pero fue una emoción grande. Con imágenes de Edwin Linares, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.